Todos los días soñando una llena Que no soy grato, no soy las ideas Que me maldicen y todo la ansiedad Que me dicen y si no me pido no Es por si uso tanto dolor Soy una víctima de las injusticias Y el sufrimiento de mi gente No soy una ficha Vamos a entrar desde afuera Vamos a pelear desde afuera Vamos a copiar desde afuera Vamos a ganar desde afuera Nos dicen que esta tierra no es de nosotros Todos los que ganamos entre nosotros Esos de dinero que quedan dueños De todas las promesas y nuestros sueños El tiempo ha llegado para este cambio Ya no tenemos paciencia para tratarlo La última solución es una guerra social Para entrar desde afuera Vamos a entrar desde afuera Vamos a pelear desde afuera Vamos a pelear desde afuera Vamos a ganar desde afuera Vamos a ganar desde afuera 1 de madera Vamos a ganar desde afuera Vamos a ganar desde afuera Vamos a ganar desde afuera Tien Gracias.